Alumnos del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan tomaron la Secretaría de Finanzas para exigir el pago correspondiente de becas, debido a que aseguran que les deben desde hace cuatro meses. Así lo informó una de las dirigentes de los estudiantes, Claudia Gracida Álvarez. Estamos exigiendo el pago de las becas de manutención y apoyo a tu transporte impartidas por la Comisión Nacional de Becas. Estos pagos son a partir del mes de mayo, junio, julio y agosto. Nos deben cuatro meses de becas y somos alrededor de 23 mil los alumnos que nos estamos viendo afectados. Todos somos alumnos del nivel superior, incluyen tecnológicos y universidades. Entonces el gobierno del estado sabemos por fuentes que el depósito de esta beca, el 50% es por parte federal y el 50% por parte estatal. Entonces el pago por el gobierno federal, que son 100 millones de pesos, ya fue depositado. Entonces falta el pago de la parte estatal y aparte no nos han dado el depósito. Entonces lo que estamos exigiendo es que se realice el pago de esta beca, porque ya los esperamos demasiado tiempo. Ya van cinco meses que estamos esperando y no nos han dado ninguna respuesta. Señalaron que antes de movilizarse ya habían tenido pláticas con representantes estatales, quienes les prometieron el pago hace unos días. A nivel estatal, porque este problema no es solamente de la región, sino es un problema del estado. Estamos también en colaboración con institutos tecnológicos de la capital, del Istmo, de Salina Cruz. Entonces este movimiento es para hacernos notar, para que se den cuenta de que la situación no está bien aquí en Tuxepet, de que nos deben cuatro meses de beca, que estas becas son muy importantes porque ayudan a los gastos de los compañeros. Hay compañeros que son de escasos recursos, los que estamos aquí somos compañeros de promedio, que nos esforzamos realmente para poder obtener esta beca. Pues somos alrededor de 400 alumnos. La beca varía dependiendo del grado o el año escolar en el que te encuentres. Si vas en primer año, el pago es de 750 pesos. Si eres de segundo año, son 830. Si eres de tercer año, son 920. Y los que estamos del séptimo semestre en adelante, nos llega el pago de mil pesos, más 200 pesos para todos en lo que es el apoyo a tu transporte. Luego de ser tres horas, en la Secretaría de Finanzas y en la Jefatura de Ingresos, los jóvenes se retiraron ya que tuvieron una reunión con representantes de la Secretaría General de Gobierno en la Cuenca. El acuerdo al que llegaron es que como dependencia estatal serán el vínculo para que les paguen lo correspondiente a las becas. Por lo tanto, este jueves nuevamente tendrán una reunión y en esta les van a informar cuándo les pagan. Y si la respuesta es negativa, volverán a movilizarse. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.